3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Estoy feliz, para mí siempre estoy buscando que el rendimiento del equipo sea bueno Tenemos un plan de juego y tienen que seguirlo Siempre lo siguen y siempre es bueno ver que lo ganan Para mí eso es más importante que otras cosas Como dije antes estoy muy feliz por los fanáticos Se lo merecen también y por la forma en que nos apoyan en las últimas semanas Ha habido una gran conexión entre nosotros, el equipo, los aficionados Y es muy importante también para la plantilla mayor del FC Barcelona Es un gran sentimiento para todos y más para un aficionado del Barça Hola, buenas tardes Javier Cáceres, Stuttgart, Alemania, en español Pregunto primero Hay una teoría que dice que los goleadores cuando se ponen viejos se secan Que dejan de marcar goles Robert Lewandowski está demostrando un acierto de cara a puerta increíble Teniendo mucho más que 30 años ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha hecho con Robert Lewandowski? Sé que es una pregunta recurrente ¿Por qué ha mejorado tanto Robert Lewandowski en este arranque de temporada? Creo que es la mejor forma de preguntar sobre Lewandowski Cuando empecé a armar al equipo siempre dijimos Tenemos que crear una atmósfera para que los jugadores puedan mostrar lo mejor de ellos Es muy bueno la atmósfera que hemos creado y la mentalidad que hay en el equipo Es sobresaliente Es sobresaliente Pero Tenemos que celebrarlo Esta victoria Pero Les voy a dar dos días de descanso Para que se puedan recuperar Estoy muy contento Para trabajar para el Barcelona Y vivir en Barcelona Y vivir en Barcelona Es un gran trabajo Es un gran trabajo Para mí Supe siempre que Se siente muy bien Hoy Hicimos un partido fantástico Estoy muy orgulloso de todo el equipo Así que todos Dieron su 100% Y estoy también contento Por Iñaki Porque está haciendo un gran trabajo Principalmente hoy Tuvimos una meta cero Es muy importante Y también Cómo jugamos Fue muy importante Hay que darle más confianza a los jugadores Ya lo he hecho hasta el momento Pero es Bueno que celebren En el vestidor Y eso es bueno verlo Congratulations Manuel Oliveros Cadena COPE Para Tiempo de Juego Una de las claves De la victoria Y de la forma de jugar El Barça Es precisamente Lo bien trabajado Lo bien trabajado Que está la defensa La defensa en línea Esa es la clave 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 Siempre queremos Defender Defender Pero igualmente Como presionar por la pelota Esto es muy importante Es muy importante Cuando juegas partidos Como contra el Real Madrid Que no te dan mucho espacio Tienes muy buenos jugadores De clase mundial Pero hoy Fue una gran exhibición De Jordi Blanco Hola Buenas noches Jordi Blanco De Espien Felicidades por la victoria Señor Flick ¿Entiende Que esta victoria Lo importante Que es la victoria Más que nada Por eso el 0-4 Porque han sometido Al Real Madrid En su propio estadio Después de cuatro derrotas consecutivas Y que además Han conseguido Que el Real Madrid Hoy es un buen día Hay que celebrarlo Pero Y tenemos que seguir Concentrados En los siguientes partidos Que tenemos En los siguientes partidos Que tenemos Hola Hans Soy Shisha De Zoom Media Los cambios Que hiciste Fueron bastante interesantes Con Dani Olmo Con Frenkie de Jong Le dieron más tranquilidad Al equipo Y Quiero saber Si Con base en tu experiencia Con la experiencia De Lewandowski Es muy importante Porque Con la experiencia De Lewandowski Es importante Con el equipo Tan joven Que tiene ¿Cómo Pueden manejar Esa presión Para salir A un partido Tan complicado Señor Tan joven Tenemos que fluir Jugamos bien Ganamos Tres puntos importantes Hoy Y por supuesto Es tener De regreso A Dani A Gabi A Frenkie Pero también A otros jugadores Fermín Están yendo muy bien Pero tenemos que tener cuidado No están al 100% No están al 100% Este es el problema Que tenemos Si tengo a todos De regreso Al 100% Va a ser fantástico Es una gran situación Es una gran situación Para cualquier técnico Tener a todos sanos En cualquier posición Y no solamente Tener una opción Es una gran cualidad Es una gran cualidad Del equipo El momento que se muestran Es muy bueno Hola Hansi Raúl Rodríguez 20 minutos Le quería preguntar Una de las grandes dudas Durante toda esta semana Era si Si usted iba En precaución Por jugadores Como Vinicius Mbappé Retrasar un poco La línea de defensa No por nada El centro del campo Como suele hacerlo ¿Llegó a dudarlo? ¿O no tuvo ninguna duda Sobre que Seguiría con el mismo sistema Y la defensa En el centro del campo? Siempre es Cada partido es diferente Cada esquema es diferente Tenemos que adaptarnos A ciertas cosas Lo hicimos también hoy Siempre es importante Que todos Como jugar defensivamente Y lo hacemos cada partido Creo que los últimos Cuatro Ha sido un gran partido Iñaki ha sido Muy bueno Cubrió muy bien Los espacios Por la línea tan adelantada Ha sido muy bueno Y funcionó perfectamente Es un gran sentimiento Juan Iñaki Hola Hansi Juan Iñaki En el diario del país Destacaste en varias oportunidades El partido de Iñaki Peña ¿Crees que eso era necesario Para él? Para el equipo? O para el entorno Este partido de Iñaki Peña? Absolutamente 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 Completamente Creo que En Madrid Hay delanteros Hay delanteros De clase mundial Tener una meta cero Es un gran resultado Es muy bueno Hizo una Actuación fantástica Hablando de Iñaki Peña Buenas noches Míster José Luis Sánchez En directo para El Chiringuito Quería preguntarle Por la imagen Al final del partido Cuando ha marcado ustedes El cuarto gol Que han estado Con Ancelotti ¿Qué ha pasado en esa situación? ¿Qué ha pasado en los banquillos? No lo he visto Yo solo hablé con Carlos Fue algo que Que es normal Es normal Es normal En este tipo de situaciones Cuando celebras un gol Probablemente No siempre está bien Pero Podemos platicar sobre eso